Por robo a una tienda departamental, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvieron a un sujeto en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con las autoridades, el hombre de 27 años de edad, junto con dos de sus cómplices, que lograron huir, asaltó con lujo de violencia una tienda departamental de donde se llevaron 15 teléfonos móviles de distintas marcas. El encargado del lugar dio aviso a los policías los cuales, con el apoyo del C2 Oriente, ubicaron a los responsables los cuales corrían sobre las calles Trinidad Guerrero y Rafael Sierra, Colonia Paraje San Juan. De inmediato se implementó un operativo para prenderlos, pero sólo pudieron capturar a uno de ellos al cual se le encontraron tres teléfonos que fueron reconocidos por el vendedor de la tienda, quien además identificó plenamente al imputado. El responsable y la mercancía robada quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial y Procuración de Justicia Izpocho y en las próximas horas se definirá su situación jurídica. En tanto que personal de investigación de la Procuraduría General de Justicia, iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los otros dos delincuentes.